Acariciame el sueño Se salió el lamparo de tu risa leve Y es como el cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que gala Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y logras Las montanas Se encontrarán su amor La noche que me quieras Verás desde el azul del cielo Las estrellas hermosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranito en tu pelo Aranito en tu pelo Y un rayo misterioso Aranito en tu pelo Aranito en tu pelo Aranito en tu pelo Aranito en tu pelo Gracias por ver el video.